Alrededor de 10 hectáreas de bosque fueron consumidas por las llamas en un violento incendio registrado durante la tarde de este lunes en el sector Guapi Alto de Linares, Callejón Los Marcos. La situación fue manejada durante algunos minutos por bomberos Linares en colaboración con CONAF. Sin embargo, los esfuerzos fueron insuficientes y se debió pedir colaboración a bomberos de Hiervapuenas y Longaví. A las primeras unidades en llegar al lugar, alertan la alarma de incendio, producto de la gran magnitud de este partizal, y posteriormente fuimos activando otras alarmas para solicitar más personal y más apoyo. En este sentido, las primeras unidades del lugar evitaron la quema de seis propiedades que estaban cercanas al fuego. Fuimos superados en abastecimiento, en material, así que solicitamos el apoyo al Cuerpo de Bomberos de Longaví y al Cuerpo de Bomberos de Hiervapuenas. La familia de allá es muy agradecida cuando nos retiramos del lugar. Fuimos hasta aplaudidos. Fue emocionante esta situación. Yo la verdad que quiero destacar el trabajo que se hizo en Mancomunado, el puesto mando, la gente que estaba en combate. Tuvimos la asistencia de CONAF, del encargado de emergencia de la gobernación. Tuvimos helicópteros. Desplegamos la gran mayoría de recursos para que esto no fuera una emergencia mayor. Las llamas avanzaban de manera violenta hacia algunos domicilios ubicados en el sector. De ahí la importancia del trabajo colaborativo, que en esta oportunidad evitó que la situación pasara a mayores. En este momento nos encontramos trabajando en el sector de Linares, apoyando al Cuerpo de Bomberos de Linares por un incendio forestal, el cual fue solicitado mediante su comandante a nuestra central de alarma. Importante en ese caso el trabajo colaborativo entre comunas, que a veces la gente no se percara, pero también ocurrió con un accidente entiendo en la mañana. Sí, mientras nosotros nos encontramos trabajando en la alarma de forestal que tuvimos durante la mañana, se nos informa de un accidente de tránsito de la Ruta 5 Sur, por lo que se solicitó de forma inmediata apoyo al Cuerpo de Bomberos de Linares para que concurriera a dicho lugar, ya que nosotros nos encontrábamos con la totalidad de nuestras unidades trabajando en el sector de Minasol en el incendio forestal. Tras casi cinco horas de intenso trabajo en el lugar, la situación fue superada y las unidades retornaron a sus cuarteles.